¿No van a poder creer cuánto crecieron algunas de nuestras plantas en un año? Algunas se hicieron enormes, otras murieron, les vamos a contar los desafíos que tuvimos con el tipo de clima que tenemos nosotros acá. ¿Cómo es que las cuidamos y cuál está siendo nuestra planta favorita de todas estas? Así que arranquemos. Yo soy Joaquín. Y yo Ariel. De Habitánica y estamos acá para ayudarte a cuidar tus plantas. La primera que les vamos a mostrar de las plantas que, cómo crecieron a lo largo de este año, es la que creemos que es una mostera disecta, pero bueno, no sabemos realmente si es esa planta. Así es como estaba antes. Y miren ahora, miren cómo está esta bebé. Bueno, sacamos la mesa esta vez para ponerlas acá en el banquito y mostrarse las bien, porque como estas son todas plantas grandes y las ponemos sobre la mesita que... No las iban a ver. Sí, iban a quedar allá arriba. Bueno, miren lo que es esto. Qué linda, qué tupida que es. Siempre por Instagram se las vamos mostrando a las plantas, ¿no? Pero bueno, merecían dedicarles un video. Esta planta la tenemos hace desde el 2021, ¿no? La realo meche de plan planta, era muy chiquitita, muy muy chiquitita, y sufrió como varias mudanzas y todo. Ella lo que tiene la particularidad es que nunca dejó de crecer, se enviaron, acá tenemos heladas donde vivimos, y ella nunca para de crecer, siempre está creciendo, creciendo, creciendo. De hecho, ahora lo que vamos a tener que hacer muy seguramente es cortar, porque ya llegó al final del tutor. Vamos a tener que cortarla y plantar abajo para que continúe creciendo. Sí, que de todas formas es como que no se le agrandan más las hojas, por lo que vimos, este es el tamaño que siempre van a tener sus hojas. Bueno, es una planta re linda, miren cuántas hojas tiene. Es como una planta que no, si no tiene mucho espacio, que no es gigante, que no les va a quitar lugar, y es muy cubritiva, muy linda. Acá hay dos guías. De todas formas, si alguien reconoce que no es una disecta y es otra, díganos, porque estamos retratando de ver con cuál es. Pero bueno, todavía no damos exacto con cuál es. Muy buena planta, vamos con la próxima. La siguiente planta que vamos a ver es el Epipremnum pinatum. También le dicen cola de dragón. Nosotros esta planta la tenemos en la tienda, porque es súper, súper linda. Cuando la trajimos acá, era así de chiquita. Y ahora se transformó en esta planta, que es enorme y está hermosa. Está en una planta súper fácil de cuidar y en muy poco tiempo se hizo súper gigante. Convengamos que nosotros la tenemos en tu dorada. Este es el mayor secreto. Pero miren, no, no, las hojas son súper vistosas. Tienen como estas mini fenestraciones muy, muy chiquititas. A ver, se las acerco. Es una de mis plantas favoritas. Es una planta súper fácil, es una planta barata, súper aconsejable. Eso sí, si no tienen mucho lugar, como verán, ocupa su buen espacio. Sí. También la pueden tener como colgante, más como un potus. Es muy fácil porque justamente también es un Epipremnum. El potus es un Epipremnum y por eso es tan fácil el potus y hace que esta planta sea tan fácil también. No son muy exigentes los Epipremnum. Como que le des los cuidados básicos, ellos ya están. Nosotros tenemos stock disponible de esta, de muchos cachorritos de esta planta. Por si los quieren, les dejamos abajo el link para que puedan comprar. Enviamos a toda la Argentina. Bueno, ya sabrán también por qué les dicen cola de dragón, por la hojas que son así como serían las colas de los dragones. Y bueno, nada, una de nuestras plantas favoritas y quiere ser un montón, 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 montón. Pero, súper aconsejable también si quieren una de estas. Bueno, y la próxima planta que les vamos a mostrar es la Racidophora tetrasperma, que miren cómo estaba cuando la trajimos. Y miren ahora cómo está. Está también hace un año. Creo que la tenemos hace un poquito más, pero realmente empezó como a pegar el estirón hace un año. Como que de repente empezó la chabona. Miren lo que es esto. Miren. Muy enorme. Enorme. Está tirando unas hojas re grandes. Aparte de que es muy cute. A mí siempre me parece como que parece media dibujada. Como medio... No sé, no parece una planta de verdad. Ay, no. Miren lo que son las raíces estas. Cómo le salieron por atrás. No sé si se puede ver bien ahí. ¿Me puedes tener el coso que esto se mueve para todos lados? Miren. Miren lo que es esta raíz. Vino por acá, se metió y volvió a salir por acá. Y acá hay otra que viene súper gigante. Bueno, esto está ahí como que se mueve para todos lados porque tiene mucho peso ya. Esta Racidophora lo tiene esta cuestión de que es muy... que crece muy rápido. No para de tirar hojas. Esto también lo que decimos van a ver que muchas... El primer año que uno trae las plantas a la casa generalmente están como aclimatándose. Después del primer año, ellas que no las moviste, que estuvieron en la misma maceta, ahí es cuando empiezan a presentar como un crecimiento mucho más acelerado. Y nosotros acá también que cuando nos llega el invierno no tiene mucho crecimiento. Siempre y cuando sobrevivan, ¿no? Lo que tiene esta que es muy loco que es como que tira algunas hojas que tienen como cositas variegadas. Entonces, es como que no entendemos si las vamos a acercar así ven. Esta hoja, por ejemplo. No sé si ven ahí. Bueno, nada. Algunas tienen fenestraciones muy chiquititas. Miren esa ahí. Bueno, nada. Esta hoja es una preciosura. Me parece muy linda esto de que parecen medias dibujadas las hojas como si fuese medio una caricatura, no tanto una planta de verdad. Y bueno, está creciendo, creciendo, creciendo. No para. Pensamos que se habían empezado a chicar sus hojas, pero al final no. Es como que pareciera que van a quedar así chiquitas y después de repente pegan un estirón y terminan quedando más grandes. Esto tiene una forma adulta que es esta foto que está acá que van a ver la forma adulta. Le dicen monstera, pero no es una monstera, es una rafidofora. Y en esto que decía Joaquín recién que parecía que se iba a quedar chica es porque nosotros tenemos que extenderle el tutor. Una vez que va creciendo le ponemos otro tutor más para que mantenga la hoja grande porque cuando se le acaba el tutor, si no siguen tutoradas, se empieza a chicar. A diferencia de las otras que les mostrábamos, como estas, que los tutores que uno fabrica así lo que tienen es que hasta que la planta llega arriba queda todo este tutor re pelado, re feo. En cambio con estos otros nunca te queda el tutor pelado porque siempre lo vas poniendo a medida que la planta va creciendo. Eso está buenísimo. Tenemos estos tutores y enviamos a todo el país. Tienen el link ahí abajo. La siguiente planta que vamos a ver es el filodendron Pink Princess que miren lo que llegó a ser. Era enorme. Esto es para mostrarles como el viaje de las plantas. A nosotros nos llegó como al tope del tutor y ya medio que no teníamos más espacio adentro, entonces lo que decidimos fue esquejarlo y hacer muchos hijitos. Tenemos un video de cuando lo hicimos al esqueje que lo pueden ir a ver, chequear acá. Aparte, si quieren saber cómo se hacen los esquejes de Pink Princess, vayan a ver el video. Y ahora quedó esto de ese Pink Princess. ¿Qué es? Que lo volvimos a intutorar al crecimiento de punta y empezó a tirar hojitas de vuelta. Miren las hojitas que tiene de vuelta esas dos. Ahí. Que primero, como ven, tiró una bien chiquita y después esta la hizo más grande. Ahora se tiene que ir empezando a agarrar al tutor y prender de vuelta. Y miren. Y estos son algunos de los hijitos que crecieron de los esquejes del Pink Princess. Tiene todos estos bebitos. ¿Qué próximos van a estar en la tienda para ir vendiéndolos si les interesan? Este Pink Princess lleva mucho tiempo con nosotros y bueno, nada. Ahora vamos a hacerlo crecer de vuelta a ver en qué se transforma. Veremos en el video del 20-24 en qué se terminó transformando. Bueno, y ahora les vamos a mostrar la lecheriana variegada que así estaba hace un año atrás. Esta vino desde México. Así que bueno, largo viaje. Y también como que ahí le costó ir agarrándose porque estaba que media, 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 media. Y nosotros como hay porfis que no se muera. Y miren ahora lo que está porque agarró y empezó. Miren lo que es esto. Recién esta temporada agarró. Estos son... Este crecimiento que ustedes ven son los últimos... ¿Cuántos? Sí, no. ¿Tres meses? Sí, yo creo que está menos. Dos meses puede llegar a ser. Es como que empezó y está tirando hojas y no para, no para, no para, no para. O sea que... Espérense porque dentro de un mes, dos meses esto va a ser un monstruo. Bueno, es como... Le costó un montón adaptarse. Incluso... Ah, miren, tiene un hijito acá. Que este va a estar también próximo en la tienda para ser vendido. Este hijito de acá. ¿Lo ven? Ese es un hijito que encima salió solo. Así que, bueno, estamos chochos con esta planta porque pensábamos que se nos iba a morir realmente. Sí, está próxima a empezar a tener fenestraciones. Como si la seguimos en Tutorando y sigue creciendo sobre Tutor, no saben lo que es la versión adulta. O sea, re esperamos, eh. En el momento en que empiece a tirar las fenestraciones seguro que hacemos el video de cuidados de Lecheriana Variega. Ay, es hermosa. Estamos chochos con esta planta. Recuerdo a mi hermana cuando me vio las que habíamos comprado que era esta, el epipreno en cebo blu y el José Bueno. Y dijo, pero te compraste todos potus. No, mi amor. Mirá lo que son estos potus. Bueno, la siguiente que tenemos es una que está con nosotros hace rato. Nosotros a todas estas plantas las ven así crecidas porque realmente le ponemos cuidado. ¿Qué es el cuidado? Es que le controlamos las pestes. Algunas veces no nos pasa, otras no. Pero sí fertilizamos. Fertilizamos con, es más, con fertilizantes de disolución lenta que es por ahí el triple 15 que pueden conocer acá en Argentina. Y también además a los tutores los fertilizamos con líquido y le ponemos aminoácidos. O sea, les restamos, las cuidamos, las alimentamos más que todo. Eso como para que lo tengan presente. También además las tenemos en un invernadero que tiene calefacción para invierno, tiene humidificador para el verano, con un super ventilador, con un extractor, o sea, con riego, todo. Tratamos de darle las mejores condiciones que nosotros podemos darle. La siguiente entonces que dijimos es el melanocrysum. Hace rato que la tenemos con nosotros esta. Chequen cómo era hace un año atrás. Estaba más o menos de esta forma. Esta hace muchísimo que la tenemos, pero bueno, también es como que en el último año se empezó a poner muy linda. Empezó a poner grande. Se nos ya llegó como al límite del tutor encima. ¿Qué es lo que tiene el melano? Acá como nosotros donde vivimos acá en heladas, cada vez que tenemos el invierno, la planta se frena por totalmente y cuando vuelve a venir el calor, tira hojas chicas y después continúa con el crecimiento como común, ¿no? Estas hojas, que no sé si las llegan a ver acá abajo, pero esta hoja que es chiquita fue de cuando, del invierno pasado. Después, durante el verano, creció todo esto y empezó a tirar hojas grandes. Después se frenó. No se ven, ah, creo que yo saqué una de las hojas y acá está muerta. Yo saqué las hojitas chiquitas que le quedaban y ahora, recién este, las últimas semanas comenzó a tener el nuevo crecimiento y ya tiró estas hojas últimas que están re lindas y apenas estaban terminando de endurecer ya tiró hojas nuevas que en este crecimiento rosado que se ve acá. Entonces, lo que vamos a hacer ahora muy seguramente sea cortarlo, es que dejar hacer hijos todo el otro y poner esto de vuelta en el tutor en la parte de abajo y poner un tutor más lindo porque estos fueron los primeros tutores que hicimos. Nos dio mucha pena cuando en invierno se les ponía fea la punta y paraba el crecimiento pero la verdad que eso le vino bastante bien a la planta porque cada año que empezó a crecer empezó a crecer como con más fuerza la planta y hablar de que se hicieron como más puntos de crecimiento así que la verdad como que no le vino mal. Acá hay dos puntas de crecimiento del melanocrysum. Si quieren video de cuidados lo tienen ahí arriba. Nos encanta el melano es como una de mis plantas fab. Es más, yo quiero ver si la podemos tener después adulta, adulta, adulta y vender los hijos de esos esquejes, subastarlos en la tienda. Ojalá podamos porque cada vez que se está poniendo como súper adulta viene el invierno y se frena. La siguiente planta es un fracaso. No todas las plantas han crecido un montón y ya han vuelto enormes y todo eso. Es una planta que es fácil de cuidar, es muy fácil de cuidar, pero a nosotros por una u otra cosa siempre nos terminó pasando algo. Esto como para que vean que muchas veces uno puede darle las mejores condiciones y todo. Puedes saber un montón de plantas pero a veces pasan cosas. Capaz que no es para el tipo de clima que tenemos nosotros, la verdad que no sabemos. Esta no es el único fracaso que tenemos, en realidad tenemos un montón, no ponemos más porque se nos haría muy largo el video, capaz que podemos hacer un video especial de las cosas que nos fueron mal y por qué creemos también que nos fue mal. Pero bueno, este es uno de esos casos que está ahí. Antes de mostrarles el fracaso y todo eso sepan que nos sirve un montón si se suscriben en los videos, eso nos viene como súper 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 bien. Además que si les viene gustando las cosas que hacemos es como la forma en la que nos pueden apoyar sino otra forma en la que nos pueden apoyar es unirse al club de plantas de habitánica que ahí tienen acceso al Discord de habitánica donde está toda la comunidad habitánica y nos pueden hacer todas las consultas que ustedes quieran acerca de sus plantas, nos envían fotos, les vamos respondiendo. Pueden ser de cualquier parte del mundo se pueden unir ahí que pueden ingresar al Discord. Además también de comentar, compartir el video, darle like y todas esas cositas. Ahora sí, nuestro gran fracaso, el Philodendron Painted Lady que es un Philodendron re fácil. Nosotros seguro que un montón de ustedes están diciendo ¿cómo puede ser que con eso tenga un drama? Hemos tenido muchos dramas con el Painted Lady. Miren lo que el Painted Lady hace un año atrás era más grande y ahora se transformó en esto. Sí, bueno, cada vez salen más puntas de crecimiento y más puntas y más puntas y más puntas o sea, se está llenando la maceta pero mueren siempre. Ahora hay uno, dos, tres, cuatro, cinco puntas de crecimiento. La verdad que no sé, capaz que ahora le estoy teniendo un poquito más de fe porque la verdad que está bastante lindo así que capaz que este año sea el dichoso año en donde se ponga grande y empiece a crecer pero bueno, así bien. Había una vez en la que se nos pudrió y tuvimos que cortar y de un pedacito hacerla volver a crecer donde ante el verano pasó, estuvo creciendo al final del verano de vuelta nos pasó algo no me puedo acordar de qué pero tuvimos que volver a plantarla bueno, todo así como siempre bardo siempre pasando algo a veces es insistencia insistir o sea, tratamos, tratamos así que ahora con cinco puntos de crecimiento si esto se agarran todos al tutor debe hacer un plantón de acá pero bueno hay que ver qué es lo que termina pasando ahora sí vamos con la que más nos gusta y ahora sí con la que más nos gusta que por ahí en Instagram ya los tenemos hartos con esa planta porque estamos todo el tiempo mostrándosela pero es que estamos chochos porque realmente esta es de las otras que les decía que vino de México la cual mi hermana me las basurió diciendo que eran potus acá van a ver el potus o sea este es el José Bueno se volvió loco también en estos últimos meses se volvió loco o sea y es tremendo miren lo que es esto miren lo que es este bicho es la planta que más grande se volvió en el menor tiempo lo linda que es aprecien la belleza la belleza suprema acá está tirando otra hoja o sea esta no terminó de endurecerse y está tirando otra hoja y esta hoja es más grande que la hoja anterior o sea que esta hoja no sé lo que va a ser y miren solamente tiene una pieza de tutor que de hecho la quebró la rompió quiero mostrarles porque están en el abuso de la fuerza no sé si ven acá está quebrado no sé cómo hizo pero le arrancó un pedazo porque nada es esto es esto lo que ven es nada y esto pasó es como que empezó a sentir el calor y desde que empezó a sentir el calor no paró de tirar hojas así de gigantes es como que bueno acá está bueno es nuestra favorita por ahora por claras razones esta y el epiprenum pinatum son de las que más me gustan si es por el variegado que tiene o sea miren lo que es la hoja esta la cantidad de variegado y el anturium cuál era el anturium de las más favoritas que está en el video que hicimos de las plantas nuevas y raras que teníamos el anturium pentafilu también es de nuestros favoritos son como tres muy preferidas lo que tiene el José Bueno es lo fácil que es de cuidar realmente no necesita nada se vuelve grande muy rápido o sea que también lo hace como una planta muy copada es como excelente por donde se la miren lo que tiene es que el variegado no se mantiene blanco sino que después se va averdezando pero queda de esta forma ven una hoja vieja de ella es así pero bueno si quieren saber más sobre el cuidado del José Bueno pueden ir a chequear el Belvidai estas son las hojas del año pasado miren lo que son lo chiquititas que son o sea y las hojas de este año muy linda bueno estamos chonchos nuestra preferida comenten cuál de estas les gustó más y si tienen alguna o cuál es la que a ustedes les sorprende el crecimiento que tiene y bueno bebé decís chau 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 nos vemos en la próxima adiós